Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobradas La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente, y no estás un tiempo solo en complacente Eres algo más del amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la mejor de todas Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobradas La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente, y no estás un tiempo solo en complacente Eres algo más del amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la mejor de todas Aplausos